Let me down Caramelo tan ácido que solo puede conservarse en un campo magnético El caramelo conocido como 77X2 es... ¿Dónde está el caramelo? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo muy feliz Hoy vamos a hablar de las sustancias ácidas, básicas y neutras Les voy a tratar de explicar con términos muy sencillos Y la explicación más técnica les voy a dejar en la descripción Para que este video no se haga demasiado tarde En química se llaman ácidos y bases a dos tipos de sustancias opuestas entre sí Y al combinarse entre ellas se produce una reacción exotérmica Es decir, que libera calor Y el resultado es una reacción de neutralización Tanto ácidos como bases se pueden encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso La diferencia de pH es el rasgo más importante de cada uno de ellos Cuando el valor del pH de un compuesto alcanza uno de sus extremos Quiere decir que el compuesto es altamente peligroso para la mayoría de la materia Tanto orgánica como inorgánica Un indicador de pH No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquellas sustancias que no cambiaron de color. Y son sustancias que no cambiaron de color. Y son sustancias que no cambiaron de color. Gracias. 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 Gracias.